qué onda compañeros les habla tico de el tico lo que y qué creen pues bueno nos acaban de informar hace unos minutos costos que ya la versión decidió modificar a para que funcione en años 11 está totalmente lista pero ojo tenemos un detalle si ustedes antes de que saliera electra hicieron el jailbreak con todo punto panga o topanga van a tener problemas con esta función no van a poder usar o instalar este siria modificado porque pues bueno porque tienen los archivos que son algo difíciles y no se va a poder instalar si ya si ustedes hicieron el jailbreak con topanga o usaron topanga vale y si ustedes usaron libera ios no va a haber ningún problema pues cuando se haga esta instalación de siria en los archivos que hacen daño de en este caso del libera ios si los elimina pero los de topanga no entonces ojo yo les voy a dar ahorita una recomendación los que usaron topanga que vamos a hacer van a esperar y no van a instalar nada de esto vale de lo nuevo o de la nueva versión de electra que se va a instalar siria no lo van a usar porque pues porque va a haber problema y es muy probable que su dispositivo se les quede en el boot logo entonces van a tener que esperar a ver si sale algo para que ustedes no tengan problema de instalarlo así que ojo si usaron topanga no vayan a usar esta herramienta esta herramienta es muy probable que salga el día de hoy o mañana a lo mucho pasado mañana pero estos días ya estaría lista así que ojo si usaron topanga recuerden no usarlo y esperar algún nuevo vídeo mío para decirles algún procedimiento o elimina o cómo eliminarlo por completo para poder usar esta versión de siria modificada para yo es 11 y en esta versión de siria modificada para ellos 11 se espera que nosotros podamos instalar tweets y desinstalar también entonces es una versión que va a estar muy buena ojo esta no es la versión oficial de sauric parece que sauric ya ahora si no sabemos si en verdad si está trabajando o si ya lo dejó a un lado esto no lo sabemos pero así que ya una versión de siria modificada la vamos a tener en ios 11 por parte de cool stores y un grupo otras pero otros hackers más así que pues bueno ya saben es importante que vean este vídeo y que presten atención ya les dije vale liberallos no hay problema pero topanga va a haber problema y los que hicieron con topanga van a esperar un poco si usaron liberallos sin ningún problema van a poder usar esta versión de siria y pues bueno compañeros esto es todo pero les guste mucho este vídeo espero que le den like que se suscriban al canal y ya me voy soy tico de ticology recuerden que todos los días subo vídeos nuevos pero bueno no subí por unos días porque se descompuso mi mag si quieren ver el vídeo de qué pasó aquí se los dejo y pues nada ahora sí me voy soy tico de tico de ticology y nos vemos en el próximo vídeo show